Muchos recordarán la versión alternativa de Dipper que apareció en la segunda parte del final de Raro Margedon, llamado Escapando de la Realidad. Este era físicamente parecido a Dipper, pero la diferencia es que era todo lo contrario en personalidad y actitud a este, el cual es más relajado y despreocupado, y tiene una personalidad más cool. Este viste con ropa con un estilo inspirado en los años 90, tiene la misma camiseta y gorra de Dipper, solo que este la lleva al revés. Dipper Feliz fue creado por Mabel cuando ella estaba en la burbuja en que la encerró Bill Cipher, el cual aparece por primera vez en la oficina de Mabel. Ay, sabía que tú ibas a decir algo así Dipper, y por eso inventé un nuevo Dipper con una actitud más relajada. Más tarde, vimos a Dipper Feliz, en la corte, presentado por el juez Gato, como reemplazo de Dipper, en caso de que este perdiera la corte. Si Dipper gana, Mabel regresará con él al mundo real, pero si él pierde, será expulsado por siempre, y reemplazado por nuestro querido Dippy Feliz. Dippy adelante. ¡Flipa Dippy! ¡En serio, lo odio mucho! Y la última vez que lo vimos, fue cuando Dipper y Mabel, se reconcilian en la corte, y deciden volver a la realidad, y este se revela junto a las otras criaturas imaginarias, en contra de Mabel, para evitar que escaparan. Y bueno, lo curioso de esto, es que Dipper Feliz, no aparecería en la corte de Mabel, ya que según reveló Alex Hirsch, en su Twitter, el verdadero destino de Dipper Feliz, era otro. La cual fue una escena que censuró Disney, en el storyboard, del capítulo, el cual drásticamente se tuvo que cambiar, ya que se consideró que en esta, se excedía un poco, y esta sería un poco perturbadora, para el público infantil. Y pues la parte de la escena que te mostraré, es la siguiente, que fue parte del storyboard, del capítulo original. Como pudimos ver, Dipper mataría a Dipper Feliz, y esta escena ocurriría, cuando Dipper sale de la oficina de Mabel, y se topa con Dipper Feliz, en el pasillo. El cual le dice a Dipper, que su gorra estaba al revés, y este se la voltea, ocasionando que Dipper, enfureciera, y este le dice, tu cabeza está al revés, y luego lo asesina, de una manera muy sarcástica. Y así, sería el verdadero destino de Dipper Feliz, y no en donde se revela, junto a las otras criaturas imaginarias, en contra de Mabel. Lo interesante aquí, es que Disney también eliminó, y censuró muchas escenas, en diferentes capítulos de las dos temporadas, de Gravity Falls, por diferentes motivos. Teniendo en cuenta que en la serie, también se podría decir, que han habido momentos un poco espeluznantes, y raros, para el público infantil. Aunque esto, es lo que hace la esencia, del humor de la serie. Pero bueno, una de las cosas a tener en cuenta, es que la muerte de Dipper Feliz, técnicamente no se podría considerar, un asesinato real. Ya que como les dije al comienzo, Dipper Feliz, es producto, de la imaginación del mundo de la burbuja, de Mabel. Recordando que este mundo perfecto de la burbuja, es parte de la magia oscura, de Bill Cipher, del trato que Mabel hizo con este. Por lo que se considera, que Disney no debió haber eliminado, esta escena, al no ser una muerte real. Aunque la decisión se tomó, por el público, al cual va dirigido. Pero bueno, esta es una de las escenas, que ya hacen parte de las que se han censurado, y eliminado. Así que sin más que decir, dime que piensas, de esta escena censurada, y si la consideras terrible. O también de que opinas, de que Disney la eliminara. Así que deja tu opinión, en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides de regalarme un like, o una manito arriba. Compártelo con todos tus amigos y amigas, dale like a mi página de Facebook. Y no olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas cuando suba un nuevo video. Bueno, un saludo para todos mis amigos y amigas, y seguidores. Se despide Sebastián 18, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!